Que termine este programa, una de ustedes verá ese sueño terminado. Deberá despedirse de este programa. Nuestro jurado va a deliberar. Les repito que aquí no estamos deliberando por la que ha tenido mejor trayectoria, por la que ha mejorado más, por la que es una mejor artista. Es simplemente erotismo. ¿Quién lo ha hecho mejor? Las cuatro que lo hagan mejor siguen a la segunda etapa. Y la que no deberá despedirse. Una de ustedes, después de meses, esta noche será la ganadora. Pero una de ustedes también, en minutos, tendrá que abandonar la competencia, despedirse de sus amigas y despedirse del sueño de los 10 millones de pesos y los dos pasajes a París. Y esa persona ya la decidió el jurado. No es fácil, cuando quedan solamente 5, empezar a eliminarla, sobre todo esta noche que se destine todo... Y eliminarla es tan rápido, ¿no? Y es muy complicado porque todo va a decirlo muy bien. Pero esta noche, esta final de Cabaret Burlesque, la primera eliminada de esta final, es... Fernanda Vega. Fernanda... ¡Fernanda, guau! ¡Fernanda Vega! En nuestra primera eliminada de esta noche, de esta gran final estuvo... ¡Fernanda! ¿Sabes lo que es llegar a ser una de las mejores del mundo? El sueño de ser una bebé. Pero todos los obstáculos... Realmente. Todos los prevenciones... Eres impresionante de esto. La gente que se opuso y sin embargo... Una dama, una persona preciosa, sin lugar a dudas. Y a la vez debe despedirse. Trajo a este escenario su alegría, su talento, Eres su destoque y su valentía. Venga para acá, Fernanda. Lo más grande que he visto. ¡Fernanda, fernanda! ¡Fernanda, fernanda! ¡Fernanda, fernanda! ¡Fernanda, fernanda! ¡Fernanda, fernanda! ¡Fernanda, fernanda, fernanda! ¡Fernanda, fernanda, fernanda! Y era algo que seguramente no esperabas porque nunca te habías subido a un escenario. Poco a poco fuiste creciendo, te fuiste convirtiendo en una artista. ¡Fernanda, fernanda, fernanda! Y hoy te despide como... Tiene un talento espectacular. Como tal. Impresionante. ¿Qué pasa? Soy... Hecho. Sí. Preciosa. Hermosa, mira. ¡Qué morena más maravillosa! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Cuenta... ¿Qué es lo que vas a extrañar? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que... Lo que pasa en la cabeza en este momento en donde tienes seguramente emociones encontradas y por qué estás en shock? Sí, muy claramente. ¿Por qué? No me lo esperaba. ¿Qué la había en las otras? La verdad es que... La había en todas las tres. A lo mejor... Bueno, te vamos a despedir con un aplauso. ¿Qué es lo que más bella de Chile? Chile, a lo mejor no me dio el premio mayor como me hubiese gustado. Sin embargo, agradezco a Dios por esta tremenda oportunidad. y... Y... Creo que es la gente que me criticó mucho que... No. Que me cuestionó mucho que... Busca tu carrera, busca tu libertad, que es lo más esencial. No todos estamos obligados a estar a una religión que te inculte o te olvide lo que tienes que hacer. Tú lo hiciste y saliste una de las mejores. Felicidades, Fernanda Vega. Segunda fase de semifinal. A la final. Quedan dos. Dos afuera, dos adentro. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en el backstage con la primera de nuestras computantes que debe abandonar esta final. Vemos aquí a Fernanda abrazada, llorando, siendo consolada con su mamá. Para mí siempre la reina me adora. Ya, mi amor, la animo fuerte. Cuando tú eres una hija de Dios, tienes que salir con la frente. Porque es de ella. Ya, mi amor. Lindo las palabras de la mamá de Paulina Vega a su hija Fernanda, después de haber sido la primera eliminada en esta gran final, Fernanda, que ha sido una gran trabajadora desde el primer momento en que entró a nuestra escuela, la verdad es que ha tenido un gran y muy merecido llegada a esta gran final de Cabaret-Bublesque. Ella se lo merece, pero de las cinco tenían que quedar solamente una. Ven, Fernandita. Ven. Tranquila, alta fuerza. Vienes cosas mejores, ya. Ya, ánimo. Bien, Fernandita, yo creo que has tenido las mejores palabras de consuelo, que son las que vienen de una mamá. Así que a mí nos vas a dedicar una sonrisa. Una sonrisa, ¿verdad? En los minutos finales. Ven aquí, acompáñame. Y le pide este fuerte aplauso de nuestro servicio público. Fernandita, ¿qué es lo que te llevas de este programa? Fernandita, me llevo un tremendo aprendizaje. Jamás me imaginé llegar tan lejos. Bueno, la verdad es que, no entiendo nada, pero, bueno, eh, yo tenía un propósito, que yo haya llegado acá. Y, sí, la verdad es que estoy bloqueada. Muy bien, pues vamos a hacerte entrega de tu fotografía. Y yo creo que nuestro equipo público también debe darte este aplauso que te mereces, Fernandita. Fernandita, está lindo. Te vas con una manera de artista, Felicidades. Es una gran estrella que te ha sabido ocurrir en este programa. Viniste, la primera experiencia, nos estás convertido en gran estrella. Así que, un beso hasta siempre y muchísima suerte. Cristian, te doy la palabra. Pero que siempre estás con Fernandita. Eres... Maestra. Definitivamente esta va a ser una noche intensa y llena de emoción